Así que... es un suicidio. No es un suicidio. Tendré que ponerle tu nuevo compañero. Y... Alan lo elegirá. Compañero. ¿Un compañero para mí? Se lo vas tragando, ¿verdad? Sí, quién lo sabe. Se queda en casa duermudos. ¿Eh? Por Dios, ilusos. Es una rara condición, en este día y el día, para leer las buenas noticias en la página web. El amor y tradición del gran diseño. Algunos dicen que es aún más difícil encontrar. Pues, pues, debe haber algún problema de la magia, dentro de estas walls. Porque todo lo veo es la torre de sueños. Real love bursting out of every scene. As days go by, we're gonna fill our house with happiness. The moon may dry, but we'll smother the blues with deadliness. As days go by, there's room for you, room for me, for gentle hearts and opportunity. It's here. As days go by, it's the bigger love of the family. Dejé a mi compañero en la comisaría y me disponí a investigar un chivatazo en Central Park. Mi compañero aún no tenía la experiencia de ducha necesaria para manejarse en estos casos. Se acerca el punto jota. Hay tus amigos. ı ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dando una vueltecita por el parque! ¡Préjate, mira! ¡Lo que he encontrado! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, sobrino, coño! ¡La concha de tu madre! ¡Que es mi hermana! ¡Joder! ¡Me está llenando las bolas! Y vos, no podemos hacer trato. ¿Por qué? Hay un policía que nos está observando. ¿Un policía? ¡Ana! ¡Corre, búscalo! ¿Pero qué coño hace mi sobrino? ¿Te va a pasar algo? Aún no los consigo ver. Toma, ¿eh? ¡Pregaución! ¡Déscalo! ¡No te paré! ¡Oh, no! ¡Me han descubierto! Lo siento, Mohamed. Otro día terminaremos en el trato. ¡Adiós, boludo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! No te paré... Oh, no te paré. ¡Ay no! ¡Me caigo en los muertos de mis sobrinos, joder! ¡Esto es pide! ¡Coño! ¡Capuño! ¡Coño! ¡A morir! ¡Coño! ¡No sé, oiga! ¡Vámonos! ¡Susasísima! 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 ¡Ven que caos los muertos porque me hacen correr a esta hora de la mañana! ¡Uy, cómo necesito un cigarrito ahora mismo! ¡Ay, nunca lo resolví! ¡Me volvería loco! ¡Ay, cómo es que me voy a correr! ¡Susasísima! 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 ¡Alan! ¡Comisario! ¡Mamá! ¡Selteclaus! ¡Alan! 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 ¡Que haces eso imbécil! ¡La has pastidiado! ¡Alan! ¡No! ¡Dios santo! ¡Alan! ¿Por qué? ¡Alan! ¡Es imbécil! ¡La has pastidiado todo! ¡Y a una puta ambulancia! ¡Alan! ¡Alan! ¡Queda! ¡Fuera del cuerpo! ¡En vez de decir, dame las placas ya! ¡Damela! ¡Y a una puta ambulancia! ¡Alan! ¡Dios santo! ¡Pero no se liberarían de mí tan fácilmente! ¡Oh, Dios santo! ¡Alan siga bailando! ¡No podemos llamar! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Alan! ¡Siga bailando! ¡Y así, ¡invovilad! ¡Por favor! Soy Dios mío, hay una cosa que nunca he podido contarte con mi. Yo una vez fui un Jedi. Esta noche de juego al verdad, tío. Seguramente a lo mejor. Yo, tú... tú un Jedi, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Bueno, aquí cuando me ves, yo era un entrenador Pokémon. Entonces, tú qué estás? Mamona, un Jedi con un bastón. Sí, sí. Hace muchos años. Una cosa, un Jedi no. Tienes que ser dos Jedi. Porque vamos, aquí hay dos o tres, vamos. ¿Cuántos Jedi estás comido? Un poco, lo sabía, tío. Antes yo tenía un cuerpo reluciente, como mi sable. Reluciente sable, pero también te pula el culo. Es lo que más veo... Sinceramente, esto de estar en gol... ¿Cómo lo dirías? ¿Tú qué? ¿Emas de los enanos y de la Tierra Media y esa mierda? Escucha conmigo. ¿Los enanos? Los enanos, que sí. Los enanos, pero... Tú te calles. ¡Que te calles, coño! ¡Estoy hablando con un hombre! ¡Coño! Si eres un hombre, ¿qué coño es? Es una gente. Fijo que has salido de morgo. Y tú eres un barbuo. Y encima que eres un enano, eres gigante. Y yo, puta, eres más grande que yo y que este. ¿Y tú qué coño eres? Hay un problema. Por lo enorme cacharra. No, que hace muchos brequitos, ¿no? ¿Qué dices? Hace marcado que en verano. Y encima a mí juega el Betis, lo puede todo. Seguro que gana el Betis, hombre. Sí, hombre. ¡Ya lo veremos! ¡Hagamos porra! Porra que también no me está a ti, porra. Sí, seguro. A mí no me van esos rayos como aquí. Bueno. Y ellos, putos niños chicos de mierda. ¿Que les deja de insultar a unos a otros que juegan unos putos parvulos? Bueno, señor... No, en serio. Señor de los gnomos. ¿Nos pensamos? ¿No? ¿Y si va a maricar? ¿No? ¿Y si va a maricar? Gracias.